Un nuevo podcast de Un Té y lo que surja, Mariam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo con muchas ganas de empezar el podcast de hoy. Yo también, la verdad que muchísimas ganas, sobre todo daros las gracias a todos, recordaros que podéis seguirnos en todas las plataformas digitales, seguirnos en YouTube, suscribiros y muchísimas gracias por el amor que nos da, ¿verdad? Los mensajes positivos, de cariño y los que no mucho, no pasa nada. También. Lo aceptamos a todos. Oye, que la cosa hoy va de música, Mariam. ¿Que vamos a hablar de música? Sí, 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 porque yo tengo que decirte una cosa. Yo de pequeña quería ser cantante y lo digo en serio, lo que pasa que me quedé en el camino. ¿Pero sabes cantar? Yo sabía cantar, ahora pues no me pongas a prueba, ¿vale? Vale, porque es que como yo me pongo a cantar, llueve no, se tira todo el verano lloviendo y claro, no va a ser así. Escucha, te voy a poner la canción en la que estoy yo en bucle, por favor, a ver si la podemos escuchar. Y arrancamos el cuarto programa de un té y lo que surja con nada más y nada menos. Ednen. Ednen, ¿qué tal? ¿Cómo estás, familia? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por venir. Qué nada a vosotras por la invitación, de verdad. Madre mía, es que nos estás petando en redes sociales, la gente te verá aquí, mira, pero bueno. Sí, sí, o sea, ¿es la primera vez que das un podcast? Eh, bueno, que ha salido, no, no, la primera vez, pero no ha salido. Vale. Bueno, bueno, pero podemos decir que tenemos a Ednen con nosotras en un té y lo que surja, ¿eh? Sí, exactamente. Oye, ¿hay nuevos proyectos, Ednen? Sí, tengo, tengo nuevos proyectos, tengo un EP que va a salir ahora, Inshallah, que se llama Seis formas de querer. Seis formas de querer. Seis formas de querer. Que trata sobre seis maneras de querer o seis lugares a los que quieres, normalmente. ¿Qué tipo de música haces, Edna, para los que eres nuevo, no, para nosotros? Vale. O sea, mi música es un poco dedicada como al amor o a las cosas que yo quiero, ya sea a nivel de relación sentimental o desamor, que también puede ser, o amor que tengo a la familia o a lo que soy yo, sobre todo también, o lo que quiero ser yo, y a lo que me hace vivir un poquito el día a día. ¿Te inspiras en historias reales o qué? Bueno, o lo que uno ha visto, lo que uno ha sentido, lo que uno le ha contado. No, no, pero algo tuyo, no, no, yo quiero saber si es algo tuyo. Hombre, lógicamente, lógicamente también hay muchas cosas que son mías también. No, claro, porque todo el mundo pensamos en, yo qué sé, Shakira, ¿no? De que plasma ahí sus canciones. Sí, pero eso es muy explícito. Sí, ¿no? Es súper explícito. Pero bueno, ¿alguna canción viene de algún arraigo amoroso? A ver, yo tengo conocimiento, gracias a Dios. O sea, el amor un poco y, pues claro, explico un poco mis experiencias. Pero también es verdad que mis experiencias las viven mucha gente. Entonces, como que, por eso tengo la libertad de explicarlo. Oye, tú eres marroquí, ¿no? Sí. ¿De dónde, de Marruecos? De Tanja. Tanja, Shemeli. Mira, otro Shemeli como tú aquí, como la compañera. Soctaje, soctaje. ¿Y qué tal el público marroquí y la sociedad? ¿Te ayuda un poco para...? Sí, muy bien. La verdad que yo en ese aspecto no tengo ninguna queja. Sí, sinceramente. O sea, tengo mucho público de muchos lados, gracias a Dios. Y tengo gente de Marruecos, gente de Argelia, gente de, yo qué sé, de Libia, gente de Latinoamérica. O sea, que el Marruecos en general te apoya, ¿no? Sí, la verdad que siempre me han apoyado mucho. La verdad que no te puedo decir que no. Hay alguno que otro que, bueno, que a veces me critica un poquillo. ¿Por tus letras? No, por las letras no es. Es más por la estética. Por la pariencia. Ya empezamos. No pasa nada. Desde aquí mandamos un mensaje a todos sus haters y les decimos, ¿qué les decimos a Ednan? Nada, que no pasa nada. No pasa nada. Os perdonamos. ¿Tú sabes que cuando yo te vi pensé, este chico es dominicano? Claro. Pero que ahí la canción de Soy un Habibi y parezco papi. Sí, la que hemos escuchado, ¿no? Exactamente. Te suele pasar en tu vida real, ¿no? Hay gente en mi barrio dominicana que a día de hoy me dice, oye, papi, pero yo pensaba que tú eras de los monstruos. Bueno, es que claro, si ya te pones a hablar así. Claro, pero yo no hablo así. Pero yo lo estoy invitando a él porque me hace gracia como lo dijo mi amigo, pero él pensaba que yo era dominicano. Sí que la verdad que pasas por... Sí, parezco bastante. La verdad que sí. Muy pocas veces me dicen que soy un marroquí. Yo si no te conociera a nivel de música, yo no sabría que eres margari, ¿eh? Incluso cuando voy a mezquita con la vestimenta y todo... Diría que eres convencido. Y te nabienes un latino converso. Sí. Sí, ¿no? Sí, 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 me pasa mucho. ¿Y cómo lo llevas cuando vas allí a rezar a la mezquita? La gente también... Sí. ¿Te conocen allí en la mezquita? Hay muchos que sí y hay gente que no, sí. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo dirías en el trayecto de un artista? Sí. ¿Eres extranjero al fin y al cabo? Bueno, no. ¿Has nacido en España? He nacido aquí, sí. ¿Naciste aquí? Pero bueno, que eres... Hay para gente, a los ojos de la gente, que hay gente que sí, cree que soy extranjero. ¿Quieres un extranjero? Sí. ¿Dirías que cuesta más? No. A ver, yo, o sea, no es que cueste más, es que yo creo que al final nosotros tenemos que trabajar un poquito más, ¿sabes? Pero... A mí me gusta, no sé cómo explicártelo. Pero quiero decir, tu integración, a nivel de integración social en España, ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú te has sentido bien integrado? ¿Te has sentido bien integrado? Si te digo la verdad, he tenido experiencias malas, pero generalmente no... ¿Pero has recibido apoyo? Porque claro, a ver... Con la música, dices. Sí, no, estamos hablando a nivel musical, a nivel musical. A nivel musical, yo no tengo ninguna que... No, la pregunta que ha hecho Mariam se refería a nivel musical, si tu integración siendo extranjero, bueno, que claro, a ver, no eres nacido aquí, pero ya por tu nombre, apellido, tal, ¿te ha costado eso? Nada. ¿No? Te digo la verdad que nunca he recibido como esa energía de, guau, no te escuchamos porque eres extranjero. Vale. No. Yo creo que al final del día, o sea, yo tengo unas vivencias y las explico de una manera de mi música. Y yo creo que hay mucha gente que viene de donde vengo yo o se asemeja a donde vengo yo, que puede ser extranjera, que se va a sentir más identificada que alguien que a lo mejor ha crecido aquí, ha nacido aquí, que también he nacido aquí, crecido aquí, pero he tenido otra vivencia. Entonces, a lo mejor no se sienta identificada conmigo como a lo mejor una persona que no tiene mi cultura, mis raíces, ¿sabes? ¿Y apoyo social y moral has recibido? A nivel musical, mucho. ¿Sí? O sea, más de lo que, más de lo que, o sea, no tengo queja. Yo cuando empecé a hacer música, que fue hace, digamos, unos cuatro años o tres, yo hacía música de cachondeo. En plan, yo era bailarín, me dedicaba al baile, esa era mi vida, mi dinero, todo estaba ahí. Y yo empecé a hacer música de cachondeo, ¿sabes? Por risas. Y tenía mucho apoyo. O sea, le puedes preguntar a cualquier artista. Yo tenía, sin hacer música en serio, 25.000, 30.000 oyentes mensuales. Y yo pensaba que eso era algo normal, pero no es algo normal para alguien que no se dedica a eso. ¿Y cómo llegas de pronto a tu casa y les planteas, bueno, estoy haciendo música, soy cantante? Claro, es que yo venía de bailar ya. Ah, amigo. Eras bailarín. Yo antes era bailarín, sí. Hacía bailes urbanos, hip hop y eso. Vale. Entonces me dedicaba a eso yo. Vale. Pero yo desde pequeño, o sea, he estado en la música. Artista. Antes tocaba una banda de percusión. Mira lo que escondes, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo siempre he estado con la música, ¿sabes? Al final. Vale. O sea, que no les chocó, no les sorprendió en casa. No. O sea, lógicamente te dicen. Está guay, pero... Ten cuidado. Pero es lógico. Porque al final, o sea, el día que yo también tenga mi familia, yo también voy a mirar por el bien de mi familia, ¿sabes? Claro. Y todo el mundo va a tener miedo. Claro. Pero bueno, cuando ve tu familia, que tú vas encaminado y que por hacer esas cosas evitas otras cosas mucho más complejas, más complicadas, al final del día dicen, alhamdulillah, ¿sabes? Esto sí, la aleja un poco de casa, a lo mejor está menos con nosotros o lo que sea. Claro. Pero si se dedica a algo, tiene un objetivo en su vida. Claro. Y yo creo que cualquier persona joven necesita un objetivo en su vida. Total. Para no descarrilarse, perdón. Sí. Para no... Bueno, pues quizá hacer otras cosas que son más perjudiciales, ¿no? Bueno, para darse valor también. Para darse valor. Más que nada es para darse valor, ¿sabes? Vale. Yo creo que cuando tienes un objetivo en tu vida, te das mucho valor a ti, a tu tiempo y a tu compañía. Exacto. ¿Tu objetivo cuál es, Aetnan? En verdad, mi objetivo es ser feliz, la verdad. Y estar lo máximo tiempo posible con mi familia y tener una libertad, digamos, financiera. ¿A nivel musical? Sí, para poder estar más tiempo con mi familia o con mis amigos. Ese es mi objetivo. Disfrutar así. Y tú sueñas con llegar a lo alto, ¿no? Internacionalmente. Supongo que todos los artistas, en este caso los cantantes, siempre quieren ser más reconocidos, ganar... Sí. Lo que sé que es verdad que yo tengo un poco de dualidad con eso, porque no me gusta la fama en nada. Ah, no. Nada. ¿La llevas mal? No es que la lleve mal, sino que no me... O sea, lo que tiene la fama, hay muchas cosas que yo no las comparto. ¿La perdición, dirías? No, no, no. El hecho de que la gente me mira diferente. Eso no me gusta. Ah, vale. Como que te hacen ser superior o... No me hace, pero me ven así. A mí no me gusta eso, nada. Y le puedes preguntar a mi manager, le puedes preguntar a quien tú quieras. Bueno, y nos puedes preguntar a nosotras que en cuanto te he visto yo no te conocía y la verdad que eres una persona de lo más normal, vamos, total. O sea, muy normal. Es de carne y hueso, ¿eh, chicos? Sí, no, no. Muy normal. Pero muy normal, hasta aburrido. Pero sí que es verdad que cuando vemos a alguien en pantalla como que lo idealizamos mucho y es como... Pero yo eso lo entiendo, ¿sabes? Claro. Como que eso lo entiendo. Pero luego está todo lo que me pasa en la calle, con la gente, la gente que conocía de antes, cómo son ahora, son cosas que no comparto mucho, ¿sabes? Ah, por interés también. Sí. No que cambia, sino que hay más interés. Hay más, ¿ahora quién hablar contigo un minuto? Pues ahora quién hablar cinco. Ya. ¿Me explico? Antes no te saludaban y ahora fardan de que te conocen. Y yo todo eso lo entiendo, ¿sabes? Que no es una crítica ni para nada. Pero es una cosa que a mí me causa un poco de sufrimiento en el corazón. Ya. No va contigo. No va conmigo, exactamente. Exacto, no te gusta. Exactamente. ¿Y ya vas por la calle y te reconoce la gente? Sí, mucha gente. Sí, mucha gente, ¿no? Más de lo que me imagino yo. Lo que tú pensabas. O sea, a veces no sé si me estás mirando mal. O bien. ¿Sabes? O una chica me mira, ¿por qué me miras tanto? ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes? Y no, a lo mejor es por la música. Claro. A lo mejor te olvidas. Y yo antes estas cosas no las hacía así, ¿sabes? Yo a quien me mira mal en la calle, ¿por qué me miras mal? ¿Qué pasa? Exacto. Tú te paranoias y a lo mejor te olvidas de que es porque, claro, eres conocido. Claro, y luego mis managers o mis amigos me dicen, oye, espérate un momento porque te están pasando cosas y no eres consciente de lo que te está pasando, ¿sabes? Y lo que te queda, ¿no? Porque, claro, la carrera de un artista solo hace más que subir. Si trabajas más duro que antes, sí. Eso es. Totalmente. Yo te digo una cosa. Yo no leo el futuro, ¿vale? Para los que ahora no se piensen que… Pero yo te digo desde aquí que, de verdad, que vas a triunfar un montón, Edna. Sha'ala. De verdad. Inshallah. Porque tienes muchas ganas. Se te ve que tienes ganas. Nos has contado que tienes un proyecto con canciones, ¿no? Seis maneras de querer. Seis formas de querer. Y eso es lo que necesita un artista. Ganas. Ganas. Y yo veo que tú, en unos años, podremos decir, oye, nosotros lo tuvimos. Le hicimos una entrevista. Pero luego, cuando te llamemos, por favor, no nos… Vuelve, ¿eh? Sí, siempre, siempre. Nosotras confiamos en ti. Toda la gente que me apoya al principio no pasa nada. Que no me giro, no me giro. Eso está muy bien. Volviendo un poco al tema familiar, nos comentabas que tú vienes de una familia de mujeres. Sí, muchas mujeres. Muchas mujeres. Muchas tías, muchas primas. Bueno, ¿cómo han influido en ti estas mujeres? Mucho. O sea, la verdad que es el mejor regalo. ¿El mejor regalo? Yo creo que el mejor regalo de un hombre es rodearse de mujeres. ¡Qué bonito! El mejor regalo. La verdad, no te voy a mentir. ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque yo creo que cuando una mujer te quiere, ya sea tu madre, sea tu mujer, sea tu tía, tu hermana, o sea, te quiere de verdad. Siempre. Es como en muy pocos casos que una mujer se va de tu lado. ¿Y tú te has educado con mujeres? Sí, toda la vida. ¿Y los valores que te han... O sea, tú ahora, claro, siendo artista, cantante, conocido y tal, ¿cómo aplicarías esos valores con los que tú has crecido en tu casa? ¿No es lo mismo que una persona que no haya crecido con mujeres? Totalmente, claro. Más el respeto, a lo mejor, o el saber... O sea, yo creo que... O sea, yo lo que yo tengo es mucho respeto para la mujer, ¿sabes? O sea, sea quien sea, me da igual. Otra cosa es que pueda compartir contigo opiniones o no, pero eso no me quita a mí que porque tú tengas una opinión y yo otra, no tengas que respetarte, ¿sabes? O sea, al final del día... ¿Cómo, por ejemplo, qué es lo que te puede...? No, 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 no es que haga un concreto. Vale. Sino que me refiero si... Yo qué sé, yo soy musulmán. Si alguien es ateo y es una mujer, no por eso a esa mujer le voy a perder el respeto. Vale. No sé si me explico por dónde voy, ¿sabes? O sea, eso va más allá. Al final, unos ideales es algo pensante, ¿sabes? Algo que está en tu cabeza. Es un pensamiento. Pero yo respeto mucho más el hecho de que tú seas una mujer, lo que tú te esfuerzas el día a día. Si eres madre, pues lo que tienes que vivir, ¿sabes? Por ser madre, son cosas que yo las tengo súper claras. El respeto va por delante. No hay nada que... O sea, no hay nada que se asemeje a, yo qué sé, a lo que es una mujer. Para mí en este mundo mundanal, ¿sabes? Entonces... Qué bueno, qué bonito este mensaje. Se me ha puesto la piel de gallina. Es importante tener presente estos valores y ojalá todos los hombres también... Hay muchos, hay muchos. Pero no están en la discoteca. ¿Ah, no? No están entendiendo también. Claro. Es que es así. O sea, al final es eso. O sea, yo una vez leí una cosa que... O sea, yo respetaba mucho a las mujeres, pero un día leí una cosa que me hizo decir, vale, ya está. ¿El qué? O sea, tú ahora mismo coges a tu madre, te la pones en la espalda y caminas el mundo entero, el mundo entero caminando a tu espalda a tu madre y le devuelves un día de embarazo. Total, subhala. Entonces... Yo si me pongo a hablar de mi yinma, no termino. Entonces, como que eso me aclaró ya más todo. Ya respetaba, pero con eso creo que ya me hizo entender que por mucho que tú hagas en esta vida, no le vas a devolver nada a tu madre lo que ha hecho por ti. Oye, Ednen, ¿tú crees que las letras, así, por chincharte un poco, las letras son así un poco machistas de las canciones de hoy en día? Sí, de hoy en día. Yo qué sé, pues del reggaetón, ¿no? Muchas veces, yo qué sé, pues escuchas o lees letras de canciones que pueden, no sé, sí denotar un poco de machismo. ¿Tú qué opinas? A ver, yo en mi opinión, yo creo que la música está para... Depende de qué situación, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay música para ciertos lugares y música para ciertos lugares. Entonces, no sé si habéis alguna vez ido de fiesta vosotras o no. Yo en el pasado he salido de fiesta. Entonces, yo, por ejemplo, no soy fanático de la música comercial, digamos. No la escucho en mi casa o en mis auriculares. Y escucho música más real, más conciencia, más raps, más no sé qué. Pero claro, tú pones una discoteca, si tú vas a bailar, a disfrutar, a divertirte, no pega. No sé si me explico por dónde voy. Sí. Entonces, es que al final del día no te podría decir, ¿es machista o no es machista? Porque yo no soy mujer. No recibo ese mensaje como lo recibo una mujer. Yo hay cosas que no diría, lógicamente. ¿Vale? ¿Tus canciones cómo son? A mí me gustan, ¿eh? Yo tengo que decir que a mí me gustan. Yo no te conocía y me gustas. Te estoy escuchando. Gracias. Sí, 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 sí. Hay gente que puede decir, no sé, o sea, hay gente que puede decir lo diferente a vosotras, contrario a vosotras, no lo sé. Es que depende de cómo te man las letras, ¿sabes? Sí. Yo tengo que decir, o es que, claro, yo soy tu fan, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir. Claro, en un día como hoy, en una frase dices, primero es la mamá y si ella, no, algo así en plan que si a ojos de la mamá te acepta, pues contigo será, ¿no? Exactamente, sí. O sea, que tienes muy presente lo que nos has comentado antes, o sea, la madre, la imagen de tu madre, el respeto, pero eso está muy bien. Claro, lógicamente. O sea, eso te crea como persona, o sea, que entonces... Sí, pero al final del día también, o sea, hay canciones que son así y luego a mejor en otras canciones digo, va, te daría un besito, te daría no sé qué. O sea, también hay un poco de picardía en eso, ¿sabes? ¿Eres romántico? Yo, o sea, en el día a día dices... No. ¿No? Pero cómo eres nada romántico. O sea, para afuera, para adentro, sí. ¿Cómo para adentro? O sea, para adentro, para adentro, yo... ¿Qué es eso? ¿Para adentro? Para adentro, en plan, yo... Tú solo, para ti. Yo viendo a esa persona digo, guau, es que se merece rosas, se merece tantas cosas. Ah, vale, o sea, lo piensas. Lo pienso y no lo siento. ¿Lo sientes? Pero no siempre lo hago. No, pues muy mal, ¿eh? Los hombres tienen que ser detallistas. Tienes toda la razón del mundo. Los hombres tienen que ser detallistas. No te lo voy a discutir, tienes toda la razón del mundo. Totalmente. Sí. Pero cuesta. Porque tú eres... Porque no sabes. Bueno, yo no sé. Está dependiendo poco a poco. Eso, eso es lo que te iba a decir. La práctica es lo que hace al maestro. Bueno, ahora con... Tú tienes que tener soltura. No sé. No sé, no sé. Habría que preguntárselo a su pareja, ¿no? ¿Tienes pareja, Hernán? No hablo de vida privada. No, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues nada, en el próximo capítulo conseguiremos que nos cuente. Bueno, pues cuéntanos por lo menos si crees en el amor interracial. En el amor interracial, sí, claro. ¿Sí? Hombre, claro. ¿Qué nos puedes contar de ello? ¿Qué queréis que os cuente a ver? Lo que tú quieras. Yo qué sé, si has tenido casos cercanos de personas de diferente cultura, pues que se hayan mezclado y les haya ido bien o les haya ido mal. Sí, conozco muchos casos. Pero lógicamente cuando... O sea, si... Es depende de lo que tú buscas, ¿no? Con tu pareja al final. Si tú buscas con tu pareja ir hasta el final, por mucho que seas tú de un sitio y tú de otro, tienes que tener una mentalidad conjunta, ¿sabes? A nivel de pareja. Sí, sí. Luego tú en tu habitación, tú solo puedes pensar lo que tú quieras. Pero al final del día, o sea, tu pensamiento no hace que tú tengas que actuar respecto a tu pensamiento. No sé si me explico por dónde voy. Si tú me caes mal, imagínate que tú me caes mal ahora mismo, pero ya lo estoy haciendo una cosa de trabajo. Yo no tengo por qué transmitirte que tú me caes mal. ¿Me entiendes? Entonces, una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es cómo yo actúo. Y creo que una pareja, aunque sea interracial, si quiere llegar lejos, tiene que actuar conforme a una idea conjunta. Independientemente de dónde vengan, sino que trabajar en una visión común, ¿no? En un objetivo común. O sea, al final una pareja, una pareja básica, de toda la vida, al final busca algo simple. Felicidad, un apoyo moral, un apoyo emocional, un apoyo de amantes, lógicamente, tampoco vamos a negar eso. Y confianza y hasta y lealtad, ¿sabes? No es tan complicado, si lo complicamos nosotros mismos. O sea, que tú apoyas el amor anti... Antirracial. Interracial, por favor. Yo apoyo toda relación, que vayan de la mano y que se hagan sumar, ¿sabes? En el momento en el que yo he visto parejas que son del mismo sitio, vienen del mismo sitio, del mismo barrio, la misma raza, el mismo pensamiento, y es que se matan. Y se hacen la vida imposible. Entonces, al final no tiene que ver con interracial o no interracial, tiene que ver con hacia dónde vas con esa persona. Oye, y a Edna, me surge una duda. Ante todo, recalcar que esto no pienso que todos los hombres seáis así, ni mucho menos, pero aprovechando que está aquí Edna, pues quiero saber su opinión. A ver, me gustaría saber por qué un porcentaje de chicos que hay aquí en España, por ejemplo, suelen estar en una relación con una española, en este caso, pero luego a la hora de casarse es como si nunca hubiera existido esa relación porque acaban casándose con una marroquí. ¿Por qué hacen eso? Por ejemplo, eso, te lo juro que no miento, ¿eh? Siendo sincero. Nunca lo he visto en mi vida. ¿Nunca la has visto? Nunca. No conozco ninguna persona, os lo juro, ¿eh? Yo, ¿eh? Vale. No conozco ninguna persona que haya estado con, como tú dices, con gente que no es de su origen hasta que llegue el día de casarse. Yo sé. No conozco a nadie. Yo sé. ¿Mgarba? Sí. ¿Mgarba? ¿Mgarba o de Jairín o donde quieras? O sea, vale. Entonces, esas personas que tú has visto, por ejemplo, la Tecmargaribi, quien sea, está con una española, como si está con una argentina o lo que sea, terminan la relación casándose, ya ella convirtiéndose o lo que sea. O sea, tú me dices que hay gente que está con, digamos, con otras razas que no sea la suya. O sea, tú estás a... Para vivir la vida. ¿De novios? Sí. Y ya luego para casarse cogen a una paisana. Claro. Es como si tú ahora estás con una española y luego al día de mañana hagas zuj con una... Vale. No, pero para la gente que es así, tengo un mensaje para ellos. A cámara, por favor. Mira, y esto es así, es un escrito, lo podéis buscar si queréis. Dios te va a dar lo que tú eres. Simple. Si tú eres una persona que practica la fornicación, te casarás con una persona que practica la fornicación. Si tú eres una persona que se dedica al camino de Dios, Dios te va a dar una persona que se dedica al camino de Dios. Es así. Si tú eres una persona que hace daño a las personas, te casarás con una persona que hace daño a las personas. O sea, Dios no le da a nadie ni más ni menos de lo que es. Entonces, eso lo tienes que tener claro. O sea, al final del día... No hay que burlarse de la... Exactamente. O sea, no puedes jugar. O sea, porque tú tengas una religión o lo que sea, no te permite en ningún momento jugar con las personas, con nadie, sin sentimientos ni con nada de eso. Totalmente de acuerdo, Adnan. Entonces, al final del día, nosotros desde fuera lo vemos y decimos, ¡buah, eso está mal! Pero en verdad, quien va a sufrir eso, las consecuencias van a ser esa persona. Ahora que acabas de decir lo del tema de la religión, ¿tú crees que en una... Quitando la cultura, ahora hablamos de religión, hay parejas que son, bueno, pues de diferentes religiones. ¿Crees que cuando no tienen éxito es simplemente una cuestión de que no tenían futuro? ¿O crees que ahí sí que el tema de la religión sí que influye? Claro, es que... Te hemos dado, ¿eh? Puede ser. Es que, claro, es que es hablar de forma específica. Claro, sí. O sea, yo lo que sé es que hay choques, lógicamente. Choques, ¿no? Porque al final del día, o sea, todos venimos del mismo sitio a nivel de religioso, pero claro, luego hay diferencias. Vale. Algunos comen una cosa, otros comen otra cosa, algunos atornos de una forma, entonces, claro, hay diferencias. Pero yo creo que al final, al final también hay que ser un poco responsable. Si tú estás con una persona que no es de tu misma religión, tú tienes que saber lo que hay. Y tienes que ir de forma poco a poco, de forma a pasos pequeñitos y que la pareja aprenda a adaptarse una a otra. Te refieres a... O incluso que uno se convierta a otro, ¿sabes? Sí. Pero es una cosa que tiene que ir muy despacio. Bueno, en nuestro caso se tendría que convertir... Exactamente, sí. Pero eso es una cosa que, o sea... Sin forzarlo. Yo en ese aspecto confío mucho en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Y yo no coacciono a nadie para que sea musulmán o musulmana, ¿sabes? Yo confío mucho en el comportamiento que Dios nos ha puesto para que seamos musulmanes y musulmanas. Y yo creo que eso es lo más bonito que hay para que una persona entre al Islam. El verlo. El sentirlo. ¿Me explico? El no coaccionar. No que alguien te lo coaccione. Claro. No, sí. Porque sí que es verdad que muchas parejas, a lo mejor una de ellas no es musulmana. Y sí que por estar contigo, por ejemplo, sí que se convierte, pero al fin y al cabo no lo has sentido de verdad. Y a lo mejor cuando la relación se ha roto, ella ya no... Eso está mal, ¿no? Porque al final, si tú te conviertes es por ti. O sea, es un bien que estoy haciendo para ti. Hasná, porque yo me llevo hasná, porque tú te estás convirtiendo. Entonces, debería más de ser sentido por sí mismo. No para que a ti te guste. Porque a mí que te guste o que te parezca bien... Totalmente, totalmente, está claro. Pero sí que es verdad que, como dicen aquí en España, no sé cómo dicen ahora, los caminos de Dios son inescrutables. Bueno, si alguien se me equivoco, lo siento, mi gente. Creo que ahí me quieres la comentar. O sea, al final uno conoce el Islam, no saben ni cómo, ¿sabes? A veces de lo malo la gente se convierte en Islam, por las malas noticias. La gente dice, uy, ¿esto qué es? Vamos a buscar qué es esto. Cuando ven que no es verdad... Efectivamente, cuando buscan realmente de qué se basan... Es verdad que uno tiene que convertirse en base al conocimiento que va adquiriendo. Hombre, es que si te dejas guiar por lo que vemos en las noticias, por lo que sale en los periódicos, por lo que nos han dicho desde muchos sitios, desde luego que la propaganda es malísima. Por eso tienes toda la razón. Hay que leer. Hay que leer. Volviendo al tema de tu música, cuéntanos, ¿hay nuevos proyectos, conciertos? Pues mira, ahora tengo que sacar un nuevo EP, que es un álbum de seis canciones, que se llama Seis formas de querer. Seis formas de querer. Y habla sobre, pues lo que yo quiero, una sería yo, lógicamente, otra sería algo familiar, y luego pues lo que yo quiero a una persona, o lo que yo quiero a una relación, y va un poco en base a eso. Todos son los sentimientos que yo estoy explicando tienen que ver con sentimientos de cuando era pequeño. ¿Y crees que nosotras o el público se va a poder sentir identificado? O sea, yo no, y lo pongo aquí como prueba, yo creo que no hay ninguna canción que la mayoría de personas, por decirte el 90%, no haya vivido, o no esté experimentando, o no quiera experimentar. Wow, ya tengo ganas de escucharlo. O sea, lo tengo segurísimo. ¿Cuándo sale Ednan? ¿Cuándo sale esta entrevista? Ah, claro, porque aún no. Vale, bueno, bueno, bueno. Ya cuando salga lo publicamos nosotras, no queremos adelantar. Efectivamente. ¿Y conciertos? Conciertos tengo muchos, gracias a Dios, pero solo puedo desvelar dos. Vale. Que uno es en Gandía. ¿Gandía? Sí, el día... Nos pilla lejos un poco. Sí. Diego, el día, no hace falta. Bueno, en Gandía en junio. Ah, vale. Y luego tengo otro en Canarias. Ah, muy bien. En julio. ¿Pero por qué te vas tan lejos? Y aquí en Barcelona, ¿qué? Estamos reservando para... Vale. Avísanos, por favor. Avísanos, no. Sí, os vais a enterar. Pero en el palco VIP, ¿eh? Os vais a enterar. Vamos. Bueno, pues, Adnan, se nos está acabando el tiempo. Oye, muchísimas gracias. Pero podemos jugar, podemos jugar, ¿eh? Ah, todavía tenemos tiempo. Ah, pues juguemos. Podemos jugar. ¿Quieres jugar, Ednan? Es que aquí, escucha. Sí, no sé lo que es, pero vamos. Aquí quien viene se arriesga a que pase de todo. Así que te explico. Nos vamos a emborrachar con té. Con té, ¿vale? Vale. Has echado mal el té, ¿eh? ¿Eh? Has echado mal el té. Ah, espera. Es que a ver si la voy a liar. Claro, claro. Tienes que levantarlo. Echalo desde arriba. Espera un momento. Desde abajo y va subiendo. Y lo va subiendo. No se está viendo en la cámara. A ver. A ver. A Willy. ¿No ves? No, ve, primero tienes que echar y a una vez de echar va subiendo. Para que se rompa sabor. A ver. Ay, 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 ay. Pero es un chupito. Pero es un chupito. Vale, vale, vale. Ale y se nos va a matar. Este es para ti. A ver. Bueno. Entonces, nos vamos a emborrachar con shots de té. De azúcar. ¿Vale? Y así es. Yo nunca. ¿Vale? Vamos a hacer un par de preguntitas. Vale. Y quién. ¿Cómo es? A ver, mira. Es un yo nunca. ¿Vale? Es un juego de yo nunca. Ta, 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 ta. Si tú sí, te lo bebes. ¿Vale? Vale, ok. Si tú no, no te lo bebes. O sea, si. ¿Cómo? Repite. Es que nunca he jugado a esto. Yo nunca. Por ejemplo. Te hago el primer ejemplo. Sí, vale. Yo nunca he prometido falsas promesas. Vale. Vale. Si lo has hecho. Ah, tengo que beber. Yo he prometido. Claro. Vale, pues empezamos. Venga, vale. Yo nunca he prometido falsas promesas. Me lo bebo. Vale. Empiezo yo, ¿vale? O sea, eso es que sí. Sí, esto es que sí. Vale, vale. Ha hecho falsas promesas. Chute de azúcar. Sí, chute de azúcar. Siguiente. Yo nunca he mentido para salir de fiesta. Espérate que me pongo más. Nancy. Mariam también. Está fronida. Me bebo yo el mío porque yo sí que he mentido. Me he hecho más, ¿eh? Yo nunca he renegado mis raíces. Aquí no voy. No, no bebes, ¿no? Yo tampoco voy a beber. Mariam. Hubo una época en mi vida que sí. Te llamabas María, ¿no? Nunca dije que me llamaba María, ¿vale? Simple María. Mariona. Pero lo pasé mal y sí, tuve una crisis existencial. Vale, entonces tú y yo no hemos... Mariam sí que ha bebido. Yo nunca he cancelado una comida familiar por quedar con amigos. No, yo nunca. Yo sí. Lo siento. Familia, os quiero. Bueno, es que aquí es sinceridad. No, no, no. Yo estoy siendo sincero. No os preocupéis. Muy bien, ¿eh? Seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo nunca mentí para... No, esto ya lo hemos dicho. Yo nunca he mentido para no ir a trabajar. Una baja o lo que sea. Me lo voy a beber. Bueno, bueno, bueno. Me tienes que dar el cajón entero aquí, la verdad. Yo también voy a beber, ¿vale? Mis amigos me llaman el Bajas. La verdad. Yo también. Voy a la siguiente. ¿Nos queda alguna? No, ya está. Ah, ya hemos terminado. Oye, ¿pero está bueno el té? Le falta un poco de azúcar para mi gusto. Pero si le he puesto cuatro cucharadas. Pues está bueno. Está bueno, entonces. Está bien, la verdad. Yo le hubiese puesto una más, pero está muy bueno. Oye, Ednan, ¿nos puedes improvisar la despedida del programa? Algo, por favor, cántanos algo. ¿Algo? ¿Cómo improvisar? ¿Puedo cantar el qué? Lo que quieras. ¿Una improvisación? Hostia, que yo improvisar no sé mucho. ¿No? Bueno, pues cántanos una canción. ¿Puedo cantaros una letra? Venga, va. Que tenemos nada. Sí. Despídenos el programa. Déjame un momento el móvil, porfa. Que no quiero liarla con la letra. Venga, va. En primicia. A Ednan el lobo. Nos va a cantar un trozo de una canción en un té y lo que surja. Madre mía, me ha subido el azúcar ya. Y eso pasa con la letra, ¿verdad? Con tantos... ¿La sienes por ahí? Shot. Venga. ¿Encuentras algo, Ednan? Sí, espera, que está por aquí. Lo que tengo que... Que esto no pasa todos los días, que de pronto llega un cantante y te canta en directo. Es como... Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. A Ednan nos tiene que cantar y nos tiene que dedicar una canción. ¿A que sí, Aleix? Aleix está ahí dentro y él opina que sí y nos da tiempo. Venga. A Ednan todo tuyo. Pongo la letra para no liarme. Luego ponemos nosotras una base si quieres, ¿eh? Bueno, esto se llama Dile y Dime, ¿vale? Y trata de amor-desamor, digamos. Vale. Desde que no te veo yo me siento más feliz. No grabo solo, no quiero que sepan todo lo que he sentido por ti. Yo le pregunto a Jacupido porque apuntan para mí y ya no confío en cualquiera. ¿Por qué acabamos así? Cuando me llaman no lo cojo y se siente sola. Ya no me tienes y no puedes abrazarme. Después de lo malo yo me siento intocable. Y dice que viajo mucho, que no paro en la casa y que mujeres siempre han querido probarme. Y dile que no hago casos a ninguna. Yo te escribo en el trabajo y te canto para enamorarte. Y dime si en el futuro cuando yo te vea de nuevo tenga la oportunidad de conquistarte. Y quiero una historia contigo, ninguna te llega. Dime pa' qué voy a compararte. Y te vieron cantar y te vieron reír cuando sales con amiga en el coche. Solo se aparentar ya no eres feliz. Disimula para que no se te note. Yo la quiero llamar, no te voy a mentir. Y me dice que me vengas a las doce. Me dijeron que tienes un novio nuevo solo, pero ojalá me equivoque. Un aplauso por favor. Escucha. Escucha. Increíble. Escucha. Si así ya me ha gustado. Yo es que me vais a decir que pesada ya. Oye, esto con una base y con lo que le tengas que poner ahí. Claro, esto es a capela. ¿Esta canción? Esta ha salido ya hace poco. ¿Hace poco? Vale, porque yo no la he escuchado. Yo la he escuchado. Ha salido hace, nada, tres días o cuatro, ¿no? Por ahí. Ah, vale, es bueno. Pues ahora nos la pondremos. Se llama Dile y Dime. Dile y Dime. Sí. Oye, pues con Dile y Dime despedimos el programa de hoy, de un té y lo que surja. Muchísimas gracias. De verdad. Edna, esperamos tenerte pronto con nuevos proyectos, nuevas novedades. Y oye. Carla, multiplique y se habla. Y se habla. Muchas gracias. Chin, chin. Chao. Enamorarte y dime si en el futuro como yo te voy a de nuevo tengo la oportunidad de conquistarte. Quiero una historia contigo, ninguna te llega. Dime pa' qué voy a compararte.